Disney perderá millones con su nueva película de Blancanieves y no les importa. Todo con tal de limpiar el cagadero que dejó Rachel Zegler. Lo que está pasando con la nueva película de Blancanieves de Disney es una locura. Muchas cosas nuevas han salido a la luz recientemente y quería hacer un video al respecto porque este caso tiene demasiadas lecciones sobre lo que pasa cuando una empresa se empeña a cagarla muy duro en un negocio, todo por estar aferrados a una ideología política radical que no les conviene. Después de una serie de declaraciones muy desafortunadas, sobre todo en este caso sesgadas por la ideología progresista por parte de Rachel Zegler, la actriz que fue escogida por Disney para ser Blancanieves. A finales del año pasado se dijo de todo y hasta surgió un movimiento anti-Disney Walk con el que los creadores de contenido conservadores de Estados Unidos le declararon la guerra a Disney de manera frontal. Crearon hasta una compañía nueva que tenía el único objetivo de robarse al público de Disney que había desatendido por estar con sus tonterías de hacer pruebas y ver cómo las familias ahora podrían recibir los mensajes progresistas en las películas de los niños. La controversia fue tan grande que Disney tomó medidas que nunca habíamos visto antes. Hubo mucha filtración de información que era casi secreta y aunque todo sonaba como chisme, cuando lo escuchabas en los videos de YouTube tenía bastante sentido. Varios rumores apuntan a que sería el mismísimo CEO de la compañía, Bob Iger, quien se tomó todo ese escándalo de manera casi personal y que no quería que se manchara el legado de Walt Disney. Y ahora quiere demostrar que esta compañía es y será la empresa número uno de entretenimiento en el mundo, cueste lo que cueste. Como ya lo he mencionado en varios videos antes, se confirmó que hubo una reunión muy importante en diciembre del año pasado cuando este tema de la película de Blancanieves estaba más caliente que nunca en los medios. Y esta reunión definió el rumbo de la película. En esa junta básicamente le leyeron la cartilla a Rachel Zegler y en muy pocas palabras le dijeron que se calmara y que ya no estuviera diciendo nada sobre la producción. Y hasta le hicieron firmar contratos en los que se comprometía a no hacer escándalos para evitar más problemas. Bob Iger habría dado personalmente la instrucción a la producción de Blancanieves de que sin importar el costo que tuviera la película, esta producción tenía que convertirse en algo memorable. La prensa había tocado las fibras más sensibles y profundas de Disney y eso fue lo que molestó mucho a Bob. Así que el plan era que como revancha, él va a traer una película que debería de ser un éxito. Y sí, todo esto suena muy padre y demuestra un muy buen liderazgo de este señor, pero llevar esto a la realidad se vuelve muy complicado, casi imposible. Había muchos intereses comprometidos. A ver, ¿cómo iban las cosas? ¿En qué nos habíamos quedado? Estábamos en que se mostraron a propósito fotos del rodaje en las redes sociales para aclarar la reacción del público y todo el mundo se quejó. Las cosas se le habían salido de las manos a Disney y entre su enorme afán de vender usando como pretexto la inclusión y la ideología política progre, se había metido en muchos problemas económicos. La gente ya estaba harta y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, nadie entendía qué carajos había pasado con Disney. Y es que, en serio, parecía que la película iba dirigida a la gente más radical del grupo y nada más. Desde kilómetros se podía ver que esta película cuando saliera iba a ser un fracaso total, tal vez el más grande de la historia de Disney. Irónicamente, la película que puso en el mapa a las películas animadas y a la compañía fue justamente Blancanieves, en su versión original, la que fuera el primer largometraje animado, una de las primeras obras maestras de Walt Disney. Y ahora, esta nueva versión live-action vendría a ser una tormenta perfecta para cerrar un círculo de una manera muy irónica y muy dramática y amenazaba con acabar económicamente e ideológicamente con la empresa, llevándosela al barranco por tomar las peores decisiones posibles. Así que, el primer punto que se puso en discusión sobre la mesa fue si Rachel Zegler debía seguir en este proyecto o no. Y es que, en serio, lo analizaron y mucho. Pero a Disney no le gustan los escándalos, y menos los de este tipo. Así que, la primera decisión que tomaron fue aplazar el proyecto. Por lo menos un año más. Esto para tener la cabeza más fría y poder pensar con claridad entre todos cómo sacar del hoyo esta cosa tan espantosa que ya se había formado. Hasta este punto, ya se habían hecho las grabaciones de la película y después de la terrible reacción del público con las publicaciones de las fotos en las redes sociales donde aparecieron estos personajes que son como aliados o bandidos que nadie entendió, se regrabó buena parte de la película. Y el principal cambio fue que ahora se incluyeron a los Siete Enanos. De ahí también que se filtrara la famosa imagen donde Rachel Zegler aparece vestida como Blancanieves, rodeada de unos enanos hechos con CGI bastante malo. La película estaba programada para salir en 2024 y así seguía el plan. Pero se fueron precipitando mucho las cosas y comenzaron a crear escenas con estos nuevos enanos. Pero mientras todo eso pasaba, la espiral de mierda seguía en las redes sociales. Y Disney prefirió darle todavía más tiempo al proyecto y por órdenes de Iger cambiar toda la película de ser necesario con tal de que fuera un proyecto que la gente amara. O al menos que no lo odiara. Para este punto, el costo de la película se infló demasiado. Tanto como si ya se hubieran grabado de plano dos películas. Nada más integrar a estos enanos CGI, tuvo un costo aproximado de 30 millones de dólares. Esto según los medios especializados de Hollywood. Bueno, pues Bob Iger tomó una decisión muy inteligente. Apostó por mejorar la reputación de su empresa, cosa que ya estaba bastante en el hoyo. Y ahora quiso darle vuelta al escándalo y darle justamente a su audiencia lo que ellos querían. Hasta el momento se estima que con todas estas regrabaciones, más una tercera ronda que culminó apenas en julio de este año, el costo de la película ya supera los 400 millones de dólares. Y todo esto no fue más que de prueba y error. Obviamente, los productores y los directivos de Disney ya saben que es prácticamente imposible que esta película sea negocio. Al menos con la taquilla. Porque solo para hacerla rentable con ese costo, deberían recaudar por lo menos mil millones de dólares. O sea, todo el mundo tendría que verla y disfrutarla. Mil millones de dólares tendría que ser un fenómeno para lograr algo así. Pero, otra vez, lo que buscan es más bien limpiar el desastre que ya habían hecho. Se dieron cuenta de que sale más barato hacer esto a perder todavía más audiencia, patrocinadores y credibilidad. Esta tercera ronda de grabaciones se pudo confirmar por algunas historias que publicaron en sus perfiles de Instagram Gal Gadot y Rachel Zegler. Y bueno, no solo se grabaron escenas nuevas, sino que se cambió buena parte del guión y del screenplay. Se sabe que la decisión final fue dejar a Rachel Zegler, aunque, como ya te dije, estuvieron a nada de sacarla. Y una decisión que sí se tomó fue que se tenía que reducir su tiempo en pantalla. Porque ya era muy complicado hasta por contrato sacarla completamente de la producción. Pero a Disney se le ocurrió una idea muy brillante. Lo que hicieron fue que integraron secuencias en las que se supone que se hacen flashbacks o recuerdos a la infancia de Blancanieves. Y para cubrir esas escenas, integraron al elenco a una actriz llamada Emilia Foucher, que es una chica de 11 años que apareció en la película de Kouda y que es bastante talentosa y carismática. Y con esto, matarían varios pájaros de un tiro. Y lograrían justificar varias cosas que ya se tenían grabadas. Luego está el problema de la narrativa que era super woke, pues se sabe que una buena parte del libreto fue escrito o inspirado en textos creados por Greta Gerwig, la mujer que escribió y dirigió la película de Barbie. Que si ya la viste, sabrás que prácticamente era una historia de Barbie contra el patriarcado. Disney escogió seguir con una narrativa woke, pero bajarle unas mil rayitas para que no todo girara en torno a eso y enfocarse más bien en contar una historia de una princesa. ¿A quién se le hubiera ocurrido, no? Medios especializados mencionaron que los insiders que estaban filtrando toda esta información, que se volvió pública en YouTube, lo hicieron porque estaban también hartos de Zegler. Querían boicotear desde adentro a esta niñata progre berrinchuda. Estas personas dieron a conocer, al menos a manera de chisme, que la historia original era sobre una princesa que se subleva junto con el pueblo contra una reina que es una tirana fascista, que lo único que le importa es ver quién es la más bonita. Vaya, vaya, ¿en qué momento Disney pasó de contar historias donde una princesa encuentra el amor verdadero y vive feliz para siempre a contar la vida de una niña que se obsesionó después de leer unos libros de Carlos Marx y por eso pelearía contra el sistema establecido junto con todo el proletariado? Con todo esto podemos ver que ya no será la misma historia original de Blancanieves, sino que esta es como una versión alternativa. ¿Y te acuerdas de los aliados o bandidos o estos personajes raros que salieron en las filtraciones? Pues al parecer, Disney ya ha gastado tanto en estos personajes y actores que en vez de sacarlos de jalón de la historia, tal vez los van a usar como extras. Ya sabes, de esos aldeanos que hacen bola ahí en el pueblito, que salen cantando mientras sale el personaje principal en un musical, o por mucho que puedan ser un grupo de personas que ayudan al príncipe a pelear contra la reina malvada. Disney se lo está tomando muy en serio en esta ocasión, pues además de que quiere reconquistar a su audiencia, quiere ganarse la confianza de aliados comerciales de nuevo, como las empresas de juguetes que ya no querían firmar nuevos contratos con ellos. Porque todos los juguetes de las últimas licencias de Disney simplemente no se vendían. Mattel, por ejemplo, le puso un ultimátum a Disney porque ya se había cansado de fiascos como La Sirenita, Wish, Lightyear y Strange World. Todos esos juguetes nada más se quedaban en los anaqueles y nadie los quería. Nada se vendía. Y ellos tenían que absorber varias de estas pérdidas. Así que la crisis no solo era de Disney, sino de los que estaban a su alrededor. Entonces Disney se puso las pilas y redescubrió el agua tibia y el hilo negro cuando lanzaron Intensamente 2 y se dieron cuenta de algo que no entendían y que todos los demás podemos ver desde muy lejos. Que si hacen las películas como las hacían antes, esas que tocaban el corazón de la audiencia y que eran inocentes y no se metían en problemas políticos, obviamente la gente iba a regresar. Por eso, para 2024, Disney no se la jugó y regresó a las fórmulas probadas con Intensamente 2, que fue un exitazo porque a toda la gente le gustó ver de nuevo a Rayleigh confundida con sus emociones. Moana 2, Zutopia 2 y próximamente también estrenarán El origen de Mufasa en una nueva película live action de Rayleon que yo he escuchado de muchos de los fanáticos de Corazón del Rayleon que sí están dispuestos a ir a ver esa historia porque quieren saber de dónde carajo salió Mufasa. Ya ves Disney, no era tan difícil. Blancanieves era todo lo opuesto. Por ser políticamente correctos, según ellos, tenían todo mal. Un pésimo guión, mala respuesta de la gente a la que se le mostró el tráiler y eso que para estas alturas ya se lo habían mostrado a muchos grupos cerrados. Bueno, se lo mostraron un grupo enorme de walks y ni a ellos les gustó. Llegó el momento en el que los ejecutivos de plano pensaron en cancelar todo este bodrio y darlo por perdido. O mandar esta película por ahí como algo que salió en Disney Plus y que nadie quería ver. Disney ahora sabe que este no será un éxito de taquilla y no pretenden tampoco que lo sean, no van a forzar las cosas. No van a intentar una estrategia agresiva o loca por posicionar este producto. La película ni siquiera va a salir en verano o en navidad que son las épocas del año cuando se estrenan los grandes blockbusters que esperas que tengan una reacción muy buena del público. Lo que simplemente quieren hacer es que tenga un papel digno y regresar a los valores originales de la compañía. Y por ahí, si es que llegara a jalar más de lo que esperan, pues ya verían que se les ocurre para ganar unos dólares extra como restrenarla varias veces o sacar mucho merchandising o algo así. Pero eso, la neta, es muy poco probable que pase. Se ha dicho que el lanzamiento del póster oficial y el tráiler, ya final terminado, se lanzará al público en general en la próxima convención D23, que es el gran evento que hace Disney cada año donde presentan sus próximos proyectos creativos. Así que a inicios de agosto veríamos esta versión preliminar. Claro, eso si no vuelve a pasar algo más en el camino o que a Raquelita se le ocurra abrir la boca. La película se estrenaría en 2025, por ahí de marzo, y eso también es a propósito, pues los directivos de la empresa quieren tener varios éxitos encaminados antes de lanzar una producción que ha sido tan controversial. Obviamente para que la gente se anime a verla y que lleguen ya después de que se ganaron su confianza otra vez. Y así es como Bob Iger está enderezando un barco que no tenía rumbo para nada y sacó literalmente de la alcantarilla una película que no tenía esperanza y al menos ahora la quiere volver rescatable y sorprender así a su público. La moraleja de este caso es que nunca debes olvidarte de cuidar la imagen y la reputación de tu negocio. Sobre todo en estos días donde las redes sociales lo son todo y manejan la opinión pública. Si la riegas, puedes perder todo tu negocio. Ah, y una cosa más que casi se me olvida. Dicen los chismes que los enanos sí van a aparecer en la película y los van a sacar tal como la gente los espera y todo, pero no les van a llamar enanos. Y eso lo puedes ver desde el título de la película que solo es Blancanieves. Pero al menos para mí eso todavía deja un dilema todavía más fuerte sin resolverlo. ¿Por qué Blancanieves? Si llegaste hasta este punto del video, déjame un emoji de un copito de nieve para saber que te gustó y para confundir a los demás en los comentarios. Te dejo por aquí otro muy buen video que estoy seguro que te va a gustar y nos vemos pronto.